...reunido en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, el Tribunal de la Fase Autonómica Navarra de la Olimpiada de Biología, y una vez valorada la puntuación obtenida por los participantes en la prueba celebrada, el día 9 de febrero de 2019, se acuerda declarar ganadores de la Fase Autonómica de Navarra de la Olimpiada de Biología a doña Mayder Manterola, del Colegio Sagrado Corazón, como primera clasificada. Y doña Mayder Los Arcos, del Colegio Sagrado Corazón, como tercera clasificada. ...de esta Fase Autonómica, participará representando a Navarra en la Olimpiada Española de Biología que tendrá lugar en Palma de Mallorca, del 28 al 31 de marzo de 2019. Asimismo, se concede misión especial a los 9 siguientes clasificados en el examen de la Fase Autonómica Navarra de la Olimpiada de Biología. Técnico, director del Colegio Sagrado Corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!